El personal policial el día domingo a la madrugada, como así también en la fecha, a partir de las 4 de la mañana, procedió a labrar las actas contravencionales correspondientes en razón de la autorización de eventos no autorizados por parte de la policía, como así también la venta de bebidas alcohólicas no autorizadas y la violación de cuarentena. En el primer hecho ocurrido el día domingo a la madrugada, se arrestó la cantidad de 30 personas entre femenino y masculino. Y en el segundo hecho, que vendría a ser hoy día lunes a la madrugada, se arrestó 40 personas entre masculino y femenino, con intervención del sección área contravencional de acá de Perico, como así también personal de sección 29 de Monterrico, quienes a su vez tenieron participación al juez contravencionales, quienes impartieron las directivas sobre el caso. Por parte del Ministerio de Seguridad, a través de Jefatura de Policía y en esta Jefatura de la Regional 6, se implementaron un servicio de control de la zona de Los Perilados, como así también el canal de Zárate, juntamente con personal de lacustres, bomberos y personal de seguridad vial, con el solo fin de controlar y prever cualquier tipo de hecho siniestro a la comunidad que concurre, obviamente, a despejar o a pasar un momento de recreación en esa zona de Los Perilados. Recordemos a la comunidad qué es lo que no se puede hacer en Los Perilados. En la zona de Los Perilados no se puede beber bebida alcohólica, no pueden bañarse, no pueden... otro tipo de situaciones que generalmente respetando a las otras personas que concurren, sin faltar el respeto y toda esa situación. Gracias por ver el video.